Los miembros del escuadrón son Jade, Zach, Alex, Levi, Luka, Charlie, Sora, Jax, Drake y Light. Los miembros del escuadrón son Jade, Zach, Alex, Levi, Luka, Charlie, Sora, Jaxx, Drake y Light. Luka, Jaxx, Drake y Light. Luka, Jaxx, Drake y Light. Hey guys it's Alex and Zach and Drake and we're the twins and I am Jade, I am Charlie, I am Light, I am M. Jackson, I am Sora, I am Luka and I am Levi. Bye. 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 Hey guys it's Alex and Zach and Drake and we're the twins and I am Jade, I am Charlie, I am Light, I am Jackson, I am Sora, I am Luka and I am Levi. Hola chicos, es Alex, y Zach y Drake y eran los gemelos, y soy Jade, soy Charlie, soy Ligero, soy Jaxx y soy Sora, soy Luka e I am Levi. Bye. 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 Bye.